¡Siguelo en Twitter! ¡Arroba DJ Tello! ¡Me plando! ¡DJ Tello! ¡Oh, me muero por tu amor! ¡Eh! ¡Me muero por tu amor! ¡Oh, me muero por tu amor! ¡Uno, dos, tres! No puedo dejar de pensarte, no hay que nadie me cree que me hiciste Que yo no he podido curarme y sin todo eso yo me siento triste Tú eres ese ángel, ese ángel, tu me asesor Y aún me llena de la inspiración para que Dije que me quieres, di que me amas, di que me sueñas, di que me extrañas Dije que me quieres, di que me amas, tanto me sueñas, tanto me extrañas Me muero por tu amor 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 Esto es a Romantic Series The World Love Side Se ve en el producer, baby Damas y caballeros, a todos bienvenidos a Seduction En la colaboración Alex Blum Chechefú Me muero por favor Me muero por favor Me muero por favor Me muero por favor Ay, me muero, me muero, me muero Ay, mami, baby Es una seducción Es una seducción No puedo vivir ya sin tu beso de ti yo te hecha